Es medio cualquiera, ¿no? ¿Alguien está fumando? Sí, perdone. ¿Me convidás o no? Yo te digo la verdad, Rodolfo, si vos te animás, yo iría todo con seguidor. Todo. Sí, porque es que no es que tengo algo súper claro en la obra, ¿viste? Amor, no hay nada que yo pueda decirte en este momento que te pueda ayudar a hacer lo que tenés que hacer. Yo no tendría que estar acá. A ver, nena, sos actriz, trabajás con lo que te pasa. Paciencia infinita he tenido con vos. No sé cómo vas a seguir con tu vida después de esto.